El video de ahora es un unboxing y primera impresión. Voy a estar descubriendo y mostrándoles a ustedes por primera vez un nuevo producto para el cuidado del rostro. Como he mencionado antes en mis videos, yo soy muy creyente y amante de las máquinas de luz para el rostro anti edad porque considero que son buenísimas y ayudan a la textura de la piel. No he encontrado todavía una que me ayude con las manchas porque tengo unas manchas de la edad bastante pronunciadas pero me han ayudado mucho con la textura de la piel, con las arrugas y también aclarando un poquito la textura de mi piel, pero no me ha quitado las manchas. Yo creo que es por la edad y por el sol. Cuando era niña no conocía el protector solar, pues ya tengo más de 45 años y en aquel tiempo no había tanto acceso a protección solar como hay ahora en estos tiempos ya del año 2024, pero no tenía manera de cuidarme la piel y yo he vivido en un clima tropical cuando era niña. Iba a la playa y mi piel se quemaba y se pelaba, se quemaba, se pelaba y creo que todo ese daño a la piel que tuve exposición cuando era niña es lo que me ha causado tantas manchas en mi piel. Pero bien, acá como pueden ver les muestro esta nueva máquina de luz que ha salido al mercado. Es de la compañía que se llama Farad Beauty o Farad Beauty y esta máquina de luz se llama Lux Hello. Ya les voy a mostrar cómo se ve en mi rostro. Vamos a descubrirlo juntos porque esta máquina es completamente nueva para mí. Ellos amablemente me la mandaron para hacer el review y para mostrarles a toda mi audiencia cómo es y cómo funciona. Bueno, en realidad no sé cómo funciona porque apenas la estoy abriendo con ustedes, pero vamos a descubrirla juntos y les voy a mostrar cómo se ve en mi piel y los cambios de luz que tiene y todo eso ahorita mismo. Bueno, y como les mostré en el unboxing, este bello producto viene en esta cajita muy bonita. Me gusta el color. Este es un nuevo producto recién salido al mercado de la marca que se llama Farad Beauty o Farad Beauty. Y esta máscara se llama Lux Hello. Y miren, me encanta la cajita. Yo sé que uno no hace mucho con la caja, pero a mí me gusta guardarlos en la caja mientras no los estoy usando para que se mantengan libre de polvo. Y esta es una cajita muy bonita. Y como pudieron ver en el unboxing, acá viene adentro la máscara, viene el manual de instrucciones, el cargador y así es la caja de ahí. Y también viene el control remoto con su cargador, como les dije, el cable. Y el mismo cable sirve para cargarla y sirve para conectar la máscara como les mostré en el video. Para cargarla, aquí vea que dice Charging Port y le pone la parte pequeñita, le pone la parte pequeñita del cable y luego esto lo conecta con el cargador que usted tenga conectado a la electricidad. Y luego, ya cuando va a usar la máscara, tiene que conectar el cable en la parte más grandecita del control. Ahí dice DC out. Y luego, hay que buscarle el lado. Y luego se conecta la parte pequeña del cable en el espacio que trae la máscara. Esto lo acabo de aprender antes de mostrárselo. Y también venía incluido en el paquete la headband o el ajustador para su cabeza. Porque usted acá le puede ajustar a su medida. Y eso también me gusta porque para las que tenemos poquito cabello, se nos cae. Las que tienen cabello, bastante cabello, pues no tienen mucho problema. Pero acá les voy a mostrar cómo se ve. Depende del tamaño también de su rostro. Así es como lo puede ajustar a su cara o a su cabeza. Y yo lo voy a apretar un poquito más. Ahí está. Así está bien por el momento. Miren, esta máscara tiene acá huequitos. En realidad tengo que descubrir por qué, cuál es la diferencia de las que tienen huequito y de las que no. Eso lo podemos leer en el website de la compañía. Y yo les voy a dejar el link en la parte de la descripción de este video para que ustedes vayan a explorar todos los beneficios. Esta es mi primera vez y no, pues no sé exactamente cómo funciona. Tengo que aprender. Esta otra que tengo también de Farrah Beauty. Esta pues no tiene el protector de los ojos como esta otra. Si a ustedes no les gusta que les toque la máscara, el área de los ojos o quieren tener el área de los ojos libre para ver televisión o hacer cualquier otra cosa sin que les moleste la luz en los ojos, esta máscara les va a gustar mucho. Porque ya el protector de los ojos viene incluido en la máscara y no se le puede quitar. No me puse maquillaje porque no quería una ensuciar la máscara de adentro y otra que quiero mostrarles los cambios de luz. Y pues no, no me pareció bien ponerme la capa de maquillaje para usar eso. Esta otra que les estaba mostrando, esta sí trae los protectores de los ojos, pero eso se le quitan. Y a esta no se le quitan. Esa es una diferencia. No puedo decirles cómo funciona porque como les digo, es la primera vez y esta es la primera impresión. Acá tiene donde se le ajusta para el tamaño de su cabeza o de su rostro. Y esta puede ser usada ya sea en la noche, en el día, a la hora que usted tenga tiempo, en la oficina. Miren, aprieta muy bien y no se cae. Me gustan mucho los straps. Así va. Depende de su gusto. Si a ustedes les gusta la luz en el área de los ojos, pues a lo mejor no sea esta su máscara preferida porque en esta no pasa la luz. Y la máscara, pues miren, le cabe la mano, no le topa la piel. Si a ustedes no les gusta que les tope la piel, esta máscara les va a gustar. Depende de su gusto. Si a usted le gusta que la máscara le quede pegada a la piel, entonces no hay problema. Pero si a usted le gusta que quede un espacio entre la máscara y la piel, esta le va a gustar. Vamos a ver, esta según lo que tengo entendido, tiene tres cambios de luz. Vamos a explorar. Este es el botón de apagado y encendido. Tiene 10 minutos. 15 minutos, sí, 15 minutos, 20 minutos y 30 minutos. Miren, tiene cuatro cambios y esta es la luz roja. Tiene la luz roja que es Near Infrared. Tiene la luz azul que le ayuda con el acné o la inflamación del acné o cicatrices que pueda tener en el rostro debido al acné. Le ayuda con eso y también, según lo que tengo entendido, la luz azul ayuda a que sanen más rápido las erupciones de la piel o la inflamación causada por el acné. Y tenemos la luz amarilla o anaranjada que le ayuda a, según lo que tengo entendido, ayuda a mejorar la textura de la piel en cuanto a las manchas o aclarar la piel. Eso, pues, como les mencioné antes, ninguna máscara me ha funcionado bien con el problema de las manchas y eso que tengo como cuatro. Y las uso todas, dependiendo, una las uso para viajar o aquí en la casa. Esta me parece perfecta para ver televisión porque la luz no le afecta a los ojos. Entonces, en la noche, más que todo, yo veo televisión una hora o media hora, dependiendo lo que dure despierta. Y me pongo la máscara para aprovechar el tiempo. Después que he terminado el tratamiento, me pongo serum, me pongo crema y a dormir. Dice que los beneficios de esta máscara es que son, es ultra liviana. No pesa mucho, no tiene contacto la máscara con la piel. Tiene los hoyitos acá que hace que no se caliente para los que no les guste. Tiene los cambios de luz de near infrared o cerca de lo infrared. Tiene la luz roja, la azul y la amarilla, como les acabo de mostrar. Tiene los tres levels, no, tiene cuatro niveles. Tiene 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos y 30 minutos. Y también la máscara dice que es a prueba de agua. Y eso a mí me gusta porque la puede uno lavar si se empolva. Además, es tan ligera que la puede uno llevar en su maleta cuando viaja. Yo cuando viajo siempre me llevo la máscara y tengo el hábito de hacerme este tratamiento todas las noches. Sí, porque siento que me ha ayudado con las arrugas de mi piel, con la textura de la piel. A pesar de que ya tengo 48 años y que sé que muchos me critican porque dicen que el área de los ojos no ayuda con mi edad. Me dejan los mensajes ahí de que... Parezco mayor de lo que soy por el área de los ojos que dicen que no me ayuda la genética con el área de los ojos. Pero sí, mi área de los ojos se hunde y tengo muchas ojeras. Y depende de si duermo bien o no, es como mi rostro luce. Así es que... Pero además de eso, no me preocupa. Me ha... Para tener 48 años, siento que mi piel todavía no tiene demasiadas arruguitas. Donde debe uno de tener arrugas por la edad. Sí tengo, pero no es muy visible así tan fuerte, tan pronunciada. Y yo pienso que es porque ya tengo el hábito de usar mis máquinas de luz desde hace ya como unos 5 años. Primero compré la máscara del Dr. Dennis Gross que la tengo. Esa la uso a veces en la mañana porque solo son 3 minutos. Y luego tengo otra maquinita que uso todas las noches. Que esa se debe de usar con serum. Que eso también me ha ayudado bastante. Y luego cuando no me hago esa, uso esta otra también de Farad Beauty. Pero como les digo, esta es un poquito más... Se pega en la piel y molesta un poquito a la hora de ver televisión. Pero yo no tengo problema con eso, la verdad. Y ahora ya encontré mi nueva favorita que me la voy a poner en las noches. Porque esta tiene esto protector para el área de los ojos. Y me parece muy bien para ver televisión. Además, miren qué bonito es el control. Y me gusta que el mismo cable sirve para cargar el control. Y también para manejar la máscara. Bueno, y creo que eso es todo por ahora. Ya les enseñé lo que venía en la caja. Que es el manual de instrucciones. El control. El cable. La máscara muy bonita, bien liviana. Perfecta para llevar. Y viene en su cajita muy bonita. Donde uno la puede guardar. Para que no se empolve. Si tienen preguntas, déjenmelo en el área de los comentarios. Más adelante les voy a estar comentando si me ha funcionado. Y cómo me ha gustado. Me va a gustar. Porque a mí me gusta todo lo que tenga que ver con luces LED. Para las arruguitas de la piel. Para controlarlas. Porque no hay nada en este mundo que detenga el envejecimiento. Ni las cirugías. Para nada. Así es que uno, mientras puede, hay que tratar de hacer algo para cuidarse. ¿Qué más les iba a decir? A eso. Que si tienen preguntas, déjenme en la sección de comentarios. Les voy a dejar el link de este producto. En la sección de la descripción del video. El link directo. Para que vean ustedes todos los beneficios. Y toda la información pertinente a esta nueva máscara. Que se llama Lux Hello. Se llama Lux Hello. Y les voy a dejar el link para que ustedes exploren. En ese website también tienen esta de también Feral Beauty. Esta se llama Lux Glow. También es una buena máscara. Sí, es un poquito más pesada que la Lux Hello. Que la nueva. Pero también es buena. Y además esta está en oferta. Creo que deberían de aprovechar comprarla también esta que está en oferta. Si sienten que esta está muy cara. Vean ustedes lo que les convenga. Porque esta es más ligera. Si ustedes sienten que no les gusta lo que es algo pesadito en su cara. Esta está perfecta porque no pesa nada. Pero si no les importa eso. Y su budget no les alcanza para algo más caro. Esta está en oferta. Y esta también me gusta. Yo ya he hecho video antes de esta. Solo que esta sí queda pegada en la piel. Así. Y también esta misma compañía ha lanzado un nuevo producto que es para el cabello. Yo también ya les hice un video. Este es un masajeador para el cuello. El cuero cabelludo. Y yo me lo hago todas las noches. Porque estoy tratando de ver si me ayuda con la caída del cabello. Así es que ahí pueden explorar y ver todos los productos que tiene esta compañía de Farad Beauty. Nos vemos en el próximo video. Gracias por acompañarme. Hasta la próxima. Adiós. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.